Gracias, diputado Sandoval. En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia y hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Pepe Aut. Diputado Aut. Gracias, presidente. Este es un problema que no había existido antes, pues nunca se habían constituido listas de un solo partido presentándose a la elección. Bueno, salvo en una ocasión donde el PRI organizó su propia lista y los independientes que sacaron más votos, es decir, cuando un independiente dentro de esa lista llegó primero, no fue electo porque la suma de los militantes del PRI le ganaba a la votación individual de ese candidato independiente. Es la única ocasión en que ha ocurrido. Ahora ocurre con la UDI y Renovación Nacional, que son partidos que llevan su propia lista a la elección municipal. Este no es un problema que afecte a Evópolis y al PRI porque están participando en una lista y naturalmente los independientes tienen la opción de subpactar con uno u otro. Tampoco le afecta a la democracia cristiana y al Partido Socialista que configuraron una lista y en consecuencia los independientes pueden escoger con qué partidos subpactan. Tampoco al PPD y al PC y tampoco al Partido Radical que va en una lista con el MAS y la izquierda ciudadana. En ocasiones anteriores, cuando se ha tratado de resolver un problema que afecta a un solo sector, ha habido quienes han votado en contra o se han abstenido porque no era problema de ellos. Yo quiero decir que nosotros no vamos a actuar con ese mismo criterio y naturalmente vamos a respaldar esta iniciativa, aunque el exclusivo beneficiario sea la UDI y Renovación Nacional, porque evidentemente ningún independiente tendrá interés en ingresar a la lista de la UDI porque para ser electo vas a tener que sacar tantos votos como sumados obtienen todos los militantes de la UDI y en consecuencia vamos a votar a favor. Quiero decir, sin embargo, que este mismo problema debiéramos haberlo resuelto aquí para la elección parlamentaria porque podría perfectamente ocurrir el mismo problema. No existía antes en la elección parlamentaria porque eran solo dos candidatos por pacto y nadie agrupaba votos con nadie. Pero como cambiamos al sistema proporcional en buena hora, vamos a tener el mismo problema probablemente en el futuro y yo insto entonces a que hagamos anticipadamente y no a pocos días de la inscripción de los candidatos la solución legislativa. Porque la verdad es que ya se va haciendo demasiado frecuente que apenas horas estamos a pocos días del cierre de la inscripción y efectivamente si esta ley no está publicada antes del 24, cuando se inscriben los candidatos, se inscriben con las reglas del juego actuales y evidentemente eso perjudicará a los independientes que pueden verse atraídos, aunque sea difícil entenderlo, pero pueden verse atraídos a participar en la lista municipal de la UDI o de Renovación Nacional. En consecuencia, vamos a votar a favor de este proyecto. Gracias, diputado Pepe Aut, en el tiempo de la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado...